Si tú me gustas, vales las notas, si tú tienes novio, eso a mí no me importa Tienes amiguita y yo para que las monta, tu mecha yo de apretadito, te ves buenota Te ves buenota, con esa nalgota, te ves buenota Mami, tú te ves ricota Tranquila, no se asuste mami, por mi tatuaje quiero decirle un par de cosas Pero sin tanto visaje, ¿qué dijiste? No, que no Con la fuerza he sido odido, hacia ti me decidí Es que lo llevo en la sangre y viene tras generación, porque miras hacia abajo Solo voy con mis zapatos, es que yo ando con los panas de judía, destrabando Tienes novio, no me importa, después que tú me pruebes con el humo en mi boca Ni todo hace que lo olvides, mujer del barrio rica, con el cuerpo de BLN Con el sensor apretadito, tú te ves de TV Te ves buenota, entonces, ¿cuál es la nota? Rica, mulata y bella, empozora una nalgota Todas tus amigas con chorcito que lo quita Yo traigo a los panas y a la larga el sol le quita Viernota, caderota, de lejos por la pinta se te nota que estás buenota Yo uno en un millón y como tú no hay una Tu olor y fragancia me llevaron a la luna Contigo me turqueo como esos turcos ayer en Turquía Cuando tú no estás en mi África y sequía Te necesito en la noche y imagínate en el día Y me gusta cuando tú miras y las mías se fijan Exigiendo que vengas y a mí te de unos sentones Porque sé que te enloqueces cuando se caen los pantalones Tú un pao, el que te define y me tiene noqueado Si es por mí, yo hace rato que tuviera secuestrado Tú un pao, 100% na, tu cero silicona Del barrio mami chula, tú eres la nalgona Tú un pao, Betty Boo, Betty Boo Es tu belleza, tu virtud Tú un pao, lleva, lleva así coseado No soy frío ni caliente, simplemente soy templado Si tú me gustas, ¿cuál es la nota? Si tú tienes novio o eso, a mí no me importa Tienes amiguitas, tengo panas que las montan Con ellas lloro apretadito, tú te ves buenota Si tú me gustas, ¿cuál es la nota? Si tú tienes novio, eso a mí no me importa Tienes amiguitas, tengo pana que las monta Con ella llora apretadito, tú te ves buenota Te ves bien, oh, cuando bailamos apretadito Me erizas la piel, tienes algo loquísimo que me trauma Ese tumbadito que cuando caminas matas Asesina, maldita, tu cuerpo engaña Ese culo grande que a cualquiera trauma Un par de botellas, un par de whisky, un par de paca Se acaba la fiesta, la séquimos dentro de mi casa ¿Acaso tú quieres cositas buenas? Oh, chica loca, tú quieres problemas Y cuando pasas la disco entras con tu minifalda Mostrando todas esas nalgas para que todos te caigan ¿Quieres ron o vino suave? ¿O quieres candela para sentir que estás en las estrellas? ¿O quieres ponérmelo con loquito Con ese vestidito que se te ve totito? Mami, vamos al relajo Toma la casa que esta noche nos matamos Ok, empezó la acción en la 20 Ya tú sabes, no Y una vez por todas dime que es lo que tú quieres Te invito a perdernos sin que tu novio se entere Es que tú te ves bien buena y se nota que me deseas Solo aprovecha el momento y luego dile lo que sea Cierra los ojos, mami, déjate llevar por el momento Apaga el celular Luego es la nieve Que nos vamos a trasladar a un lugar Del cual no vas a querer regresar ¿Tú me entiendes? Tú estás bien buena como el marisco Quiero comerte de cena pero de un mordisco Creo que si te probo me voy a quedar adicto Ahí sí que tu noviecito va a tener conflicto Tú estás bien buena como el marisco Quiero comerte de cena pero de un mordisco Creo que si te probo me voy a quedar adicto Ahí sí que tu noviecito va a tener conflicto Si tú me gustas ¿Cuál es la nota? Si tú tienes novio eso a mí no me importa Tú tienes amiguita y yo pa' nada que las monta Con un gancho y yo te apretadito Te ves buenota Te ves buenota Con esa nalgota Te ves buenota Mami tú te ves ricota Mami tú estás buenota Y tú sabes cuál es la nota El Imba El Imba 9 de octubre 4 de mayo Tony la pinta Ya tú sabes no G.N.R.E. Guamón del Calle 11 Interes con los primos El ingeniero Chico Pozón a la familia Fí Pato loco 9 de octubre Para los que saben cuál es la nota 9 de septiembre 4 de mayo Mucho flow Otra nota musical Tú me entiendes Fido Dido del Ra En la sala de operaciones musical Josías Golden Hands Tony D-Maker En el instrumental